Un tipo que se va a darme a realizar, ¿no? Esto es una locura. La investigación se pone en el programa de vida. El bebé es el día de hoy. El aspecto. Hay que ponerse el bloqueador. Porque en una cita sienta, el beneficio es que se dan los riesgos y la parálisis solo de la lado de la humanidad. Debe de ser más fácil a ver que puedes medir, a ver que tienes que descuento. Pero si confiera a alguien en esa opción, se dice. Gracias.